Momento de la entrevista y hoy la propuesta es repasar la historia de los halcones del plantel de básquet adaptado con el que cuenta nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto que está teniendo mucha repercusión a nivel provincial. Vamos a conocer un poco más de la historia de la mano de sus entrenadores que ya me están acompañando y les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Damián Heredia, Sebastián Irusta, ellos son entrenadores de los halcones. Cuéntenos un poquito cómo comienza esta historia en la universidad. Bueno, en principio somos parte porque en realidad somos seis los que estamos trabajando exclusivamente con los chicos, más allá de que también está el grupo de trabajo de Olimpiadas Especiales, ¿sí? Porque este grupo también pertenece a lo que es Olimpiadas Especiales. Bueno, y como vos me preguntabas, arrancamos en el 2015, a mediados del 2015, en junio y bueno, hasta el día de hoy continuamos. Continúan, pero con muchos éxitos. Sí, año tras año hemos ido sumando cositas. Nos hemos sumado a la Liga Provincial, hemos sumado chicos más chicos, hemos dividido el grupo en dos categorías, que es la categoría promocional y la categoría mayores. Entonces, bueno, esa división la logramos hacer este año recién, principalmente por la falta de jugadores y jugadoras que teníamos. Pero bueno, se han sumado varios chicos nuevitos, chicos, que está bueno como para hacer una base y darle continuidad como pensando a futuro. Es para destacar justamente que están participando hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes y también de la ciudad de Río Cuarto y de la región. ¿Tienen alumnos? Sí, es bastante nutrido el grupo con chicos de la región. El plantel debe ser un 70% de la región. Hay un chico de, hay dos de las higueras. Y hay de Elena, de Higuera, de La Carlota, bueno, hay de varios lados. ¿Qué importancia tiene para la Universidad Nacional de Río Cuarto ser sede justamente de este deporte? ¿Dónde confluyen personas de la región y se sienten tan incluidas a partir de la práctica deportiva? Me parece que es muy importante porque, bueno, más allá de que se incluye un deporte nuevo, en este caso adaptado, me parece que le da también una importancia por el hecho de que se nota que la universidad también apoya el deporte adaptado y está tratando de incluir no solamente el deporte convencional, sino que todas aquellas otras disciplinas que tengan que ver con alguna persona con discapacidad. En este caso, bueno, el basque adaptado. Y gracias a Dios se ha tenido siempre el apoyo de la universidad, bueno, de todos, de todos los que conforman acá la universidad siempre se ha tenido el apoyo. Así que yo creo que, bueno, nos consiguieron un grupo conocido y por eso nos apoyan. Sí, justamente que la universidad sea un medio para que este deporte se pueda realizar es importante debido a que requiere de un cierto financiamiento, sabemos que la universidad adquirió las sillas de ruedas, esto fue un paso muy importante, ¿no?, para la práctica deportiva. Sí, es fundamental ya que, bueno, tenés que tener las sillas de ruedas, también tenés que contar con presupuesto para realizar viajes, se realizan viajes por ahí con todos los equipos, con los promos y la primera, y por ahí se necesita de una tráfica espaciosa, ya que ahí tenemos que llevar las sillas. Sí, requiere de mucho gasto, en realidad. Una para iniciar, que es el tema este, las sillas, que son caras, y bueno, y gracias a Dios tuvimos el apoyo en un principio, finales del 2015, principio del 2016, donde la UNI de alguna forma nos iba a comprar y después nosotros se le debemos ir devolviendo y bueno, terminamos regalando las sillas que tenemos hoy en día, que todavía están en funcionamiento, más allá de todos los arreglos que lo hemos estado haciendo. Y bueno, después se sumaron otras sillas de mejor calidad también, pero bueno, como dice él, es todo un presupuesto moverse y gracias a Dios tenemos el apoyo de la universidad, tenemos transporte, que en algunas ocasiones, o en la mayoría usamos los transportes de la UNI, sino bueno, contratamos a algunos privados, pero bueno, se requiere mucho para moverse más y más en nuestra actividad, porque necesitamos transportes grandes para poder cargar toda la silla, todos los chicos, y bueno, y algunos familiares o acompañantes que van con los chicos. Claro, obviamente que es un deporte compartido. ¿Y cómo es el día a día, Sebastián, del entrenamiento? ¿Qué comentan las personas que vienen a la universidad a entrenar, a practicar este deporte? Al principio es como que por ahí arrancan algunos como pruebas, porque lo han visto, tenemos una página donde por ahí recibimos un par de consultas y bueno, les decimos que se acerquen, que vengan a probar y bueno, se van sumando de a poco, por ahí medios con miedo, porque no saben de qué se trata, así que bueno, el profe acá, Damián, hace un tiempo bastante prolongado, es el que más tiempo está, le hace una adaptación, una charla con la familia, para que más o menos se vayan aclimatando a lo que sería el ir jugando, la silla, los ejercicios que se realizan, y bueno, una vez trabajado eso, comienzan la práctica, obviamente que demandan por ahí mucho tiempo lo que sería la preparación para que se suban a la silla, porque todas las sillas tienen que tener una mantención, tienen que tener un cuidado, tienen que tener una postura correcta, y por ahí un entrenamiento de varias horas, que se trabaja técnico-táctico, es relativamente poco el tiempo, es más el tiempo para prepararse que para entrenar, pero bueno, le ponemos ganas y sale casi a la perfección. Sí, más allá de que suceden todos los deportes, siempre es un buen medio el deporte para la inclusión de las personas, se transmiten buenos valores, la inclusión de personas con discapacidad, el hecho de que se sientan incluidos en una institución, que sean protagonistas, tal vez en un torneo. Sí, sí, bueno, en ese caso nosotros siempre hacemos hincapié con los chicos, más allá de que nosotros estamos participando de una liga en la cual participamos por puntos, jugamos, competimos, nosotros siempre remarcamos que lo más importante, al menos para nosotros, y en parte es divertirse, pasarla bien, que ellos puedan tener un espacio donde puedan realizar una actividad deportiva, puedan mostrar que también pueden realizar un deporte como cualquier otra persona, más allá de que tenga algunas adaptaciones en particular. Bueno, eso, principalmente para nosotros, está enfocado en eso, y más allá de que después se han ido sumando objetivos nuevos que tienen que ver con el tema de la competencia, porque es así, si competimos, no solamente podemos continuar con los objetivos de un inicio, que era un proyecto más recreativo, sino que tenemos que sumar objetivos más nuevos donde tengan que ver con el tema este de la competencia. Sumado a lo que dice Damián, la competencia suma por ahí esas ganas de medirse, entrenar y tener un fin, y el resultado obviamente que es secundario. Lo que se pretende es una formación de jugador, el deporte adaptado, y que tenga prolongaciones para la vida diaria. ¿Cómo fue que entraron a la Liga Provincial? Coméntenos, ¿cómo fue su participación en este año? Por medio de una invitación. Bueno, se enteraron que estábamos nosotros, habíamos formado un grupito en el 2015, y bueno, llegó por medio de la federación la invitación para que nos sumáramos, y bueno, decidimos, ya que logramos tener la silla a finales del 2015 y principios del 2016, decidimos sumarnos, arrancar el 2016 sumándonos, con una participación menor a la que tenemos hoy en día, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron sumando más fechas, y bueno, ya si hoy en día estamos jugando aproximadamente 10 fechas al año. ¿Y qué tal? ¿Y los resultados? Tuve un par de resultados positivos, bueno, porque por ahí nos sorprendió, nos encontramos en la situación, y bueno, por ahí los equipos, por ahí nos lo completaron al equipo, y bueno, nos dieron los 20 puntos a nosotros. Pero bueno, nos queda la última fecha, que es ahora en diciembre, dos fechas más, la idea es mejorar año tras año, y bueno, paso a paso. Sí, siempre, todos los años, nosotros vamos tratando de sumar cositas nuevas a lo que es la parte de entrenamiento, tanto individual como grupal, técnico, táctico, lo que sea, bueno, vamos sumando, tratando de sumar cosas nuevas. Como siempre, bueno, ahora es tu último tiempo, lo hemos hablado con los chicos, lo hemos hablado con, bueno, con los profes que están ahí acompañándonos, que bueno, hemos visto un progreso, no solamente individual, sino grupal, y bueno, eso es lo que nosotros, bueno, nos conforma, sí, nos hace bien, y de alguna forma nos alienta a ir mucho más adelante, a proponer nuevas cosas, por supuesto, como siempre le decimos a los chicos, es un camino largo, no tenemos que pretenderle a cada uno, dos, tres años, lograr los mejores resultados, sino que pensar en que es un camino muy largo, y que en la parte deportiva va a llevar su tiempo. Después, si podemos aportar en la parte personal de cada uno de ellos, muchísimo mejor. Sí, obviamente. Y para quienes no conocen esta práctica, ¿comparten muchas características con el básquet convencional, en cuanto a reglamentaciones, formas de juego? Sí, es básicamente el mismo. Tiene dos o tres adaptaciones al reglamento, pero después se dirige con dos árbitros, se cobra el caminar, el caminar es el desplazamiento de la silla con brazadas, si se hacen tres, es una caminata, después en cuanto al reloj de 24, también se tiene, el reloj son cuatro periodos de 10 minutos, o sea, que es más que común, reglamentariamente es básicamente casi igual. Tiene algunas modificaciones por el hecho del uso de la silla, pero bueno, en la parte reglamentaria. Y en la parte de juego, sí, también tiene modificaciones por el hecho también de que la silla ocupa mucho más espacios, y el juego de alguna forma se modifica. Pero después, nosotros muchas de las cosas que, en mi caso, he tenido como experiencia años anteriores en el club, le he tratado de sumar, de incorporar en los entrenamientos con los chicos, y bueno, ya han habido algunas modificaciones, pero después no hay grandes modificaciones. ¿Y con el plantel cómo es la relación? ¿Hacen prácticas más frecuentes, le brindan mayor atención, teniendo en cuenta que son quienes representan a Río Cuarto en la liga? Sí, sí, tenemos dos entrenamientos a la semana, los martes, no, jueves, perdón, de siete y media a nueve y cuarto, y los sábados de dos de la tarde hasta las cinco. Por ahí, no sé, tal vez el año que viene se puede agregar algún horario más, pero sí, la idea es trabajar con los dos planteles, tanto como el de primera, con los promos, en cancha dividida, y obviamente que por ahí los más chiquitos se trata de hacer más juegos para que aprendan jugando, y a los más grandes por ahí necesitan un poquito más de táctico, y por ahí necesitan toda la cancha, pero con el espacio que tenemos acá en la UNI, que yo lo llevamos a cabo bastante bien. Sí, sí, muy bien, el espacio nos viene genial, aparte nos permite desenvolvernos normalmente, con tranquilidad, sin andar renegando, pero bien. Y a ustedes en lo personal, como profes, ¿qué significa esta experiencia de poder tratar con personas con discapacidad y justamente hacerlas sentir de que pueden practicar un deporte, que no hay diferencias? Sí, esto para mí en lo personal es algo totalmente distinto a lo que venía haciendo, yo soy técnico en un club de acá en Alverde, dirijo las U15 y es totalmente distinto la relación, por ahí ellos los chicos, los halcones necesitan un apego más, son más chiquitos, hay muchos chiquitos halconcitos, nosotros les decimos son nuevitos, y el trato es totalmente distinto, es como que es un trato más como de padre a hijo que de profe a alumno, pero está bueno, es como que te sensibiliza un poco más, en el caso mío, ¿no? Sí, bueno, a mí en lo personal creo que yo hace el 2010 estoy sumado al grupo de Olimpiadas Especiales y a medida que pasó el tiempo, yo creo que en lo personal me ha permitido crecer y cambiar muchas cosas también, por supuesto, propias. y después, no sé, yo en la parte de relación con el grupo en general e individual con los chicos, trato de hacerlo y considerarlo normalmente, sin tener, por supuesto, se tiene que tener en cuenta su discapacidad en algunas cositas, pero si no, el trato generalmente, trato de que sea normal, igualitaria, igualitaria, sin pensar, no, él tiene una discapacidad y bueno, lo vamos a tratar de otra forma, ¿no? Entendiendo su discapacidad y tratándolo como deportista, sí. Así es, ¿y cómo sigue esta historia de acá en adelante? ¿Tienen expectativas de seguir creciendo? Sí, esa es la idea, como te decía, año tras año, nosotros habíamos ido sumando cositas nuevas y por supuesto que de acá en adelante uno también quiere seguir creciendo tanto en lo personal, creo que también ayudar para que los chicos crezcan individualmente y como grupo y bueno, son cosas que año tras año vamos a ir sumando y hay cosas que vamos a dejar de hacer y así. ¿Sebastián? No, la verdad que hay muchas expectativas con respecto a los alconcitos, a los alconcitos, a los alcones, a los promos que se sigan metiendo más en lo que es el deporte y que bueno, que no falten a los entrenamientos y sobre todo, bueno, esperar por ahí por la recuperación de uno de los alcones que fue intervenido hace poco, que es uno de los que anda a mil por hora. El más chiquito del grupo. Es más, para que se sume, es el que le pone el alma del equipo, es el alma del equipo. Bueno, esperemos que así sea. Esperemos que sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, al contrario. Gracias a vos. Muchas gracias a vos y a todo el equipo por la invitación y por ayudarnos a seguir difundiendo también la actividad. De esta manera entonces conocíamos un poco más sobre la historia de los alcones, este equipo de básquet adaptado que está representando a la Universidad de Río Cuarto, pero a toda la ciudad en la liga provincial y que tantos éxitos está teniendo y va a tener seguramente en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!